El entrenamiento que dictaré en Lima, Perú por tres días, los días 8, 9, 10 de febrero del 2016. El temario del entrenamiento será el día 1, aprenderemos a configurar todo basado en el servidor MicroTIC, ya sea un servidor para tu propio ICP, un servidor para tu empresa que vayas a ser, hablaremos todo el transcurso de mediodía de las 4 horas solo de este tema. En el segundo horario de la tarde hablaremos de cómo configurar tu Access Point MicroTIC, con todos los tips te los voy a compartir, años de experiencia. Asimismo con Ubiquite Air Max, configuraremos un Ubiquite y te lo mostraré cómo hacer la configuración para tu Access Point y muchos tips que vas a ver. En el día 2 aprenderemos cómo configurar DHCP Clientes, DHCP Server y Hotspot. Todas las 4 horas estaremos basados en todas las configuraciones y los tips que debes conocer para aplicar un sistema de Hotspot contra ataques de intrusos. Vas a aprender, te lo mostraré, cómo utilizarle y cómo literalmente reírte de todo lo que tratan de hacerte. En la tarde aprenderemos a cómo configurar ya un enlace punto a punto con MicroTIC y te lo mostraré también en Wikiti para que puedas hacer enlaces profesionales para tu ISP o un proyecto que tengas. Al día 3 aprenderemos cómo configurar un balanceo con Fileover. Te lo mostraré, varias opciones como puedes hacerlo y realmente aprenderás a hacer un balanceo profesional. Y en la tarde aprenderás lo mejor. Te mostraré cómo crecer con tus clientes en tu ISP. Te mostraré 4 horas constantes de tips para tener crecimiento de clientes y tengas éxito. La dirección será en la avenida Aramburú 477 y San Isidro Lima. Sin embargo, en los detalles del LiveChat o en Facebook te iremos dando todos los detalles. Los días serán 8, 9, 10 de febrero. El horario, como te dije, el horario haremos 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. Tendremos un receso en el transcurso de eso. Tendremos un almuerzo donde podremos compartir todo. El requisito básico es tener conocimientos básicos de redes y wireless. Pero el mundo del MicroTIC es sencillo, así es que no debes... ¿Para qué preocuparte si ya conoces? Pues genial. Necesitas tener tu propia laptop, porque trabajemos con laptop. Necesitas tener tu patch core, cables de 2 metros o más para que podamos hacer una regleta de energía. Sin embargo, habrá todo eso, pero te lo recomiendo tener eso. Al final del entrenamiento tendrás, recibirás un certificado por haber participado en el entrenamiento de 3 días. Que el certificado será emitido por la empresa ConfigurarMicroTICWireLess.com Entonces, tendremos 3 días de convivencia. Lo llamo realmente convivencia. Pues quizás conoces en el mundo del internet, me conoces, pero tendremos 3 días de convivencia. Es decir, podrás convivir conmigo literalmente. Podré compartirte todos los tips en el mundo de wireless y en el mundo de los negocios. Cómo tener clientes satisfechos y felices. Y evidentemente eso genera pues rentabilidad en tu empresa. El costo del entrenamiento será el costo de 247 dólares. Podrás ordenarlo ahora accediendo aquí por PayPal. Podrás acceder directamente si no tienes PayPal por Westeruño. Podrás hacerlo de eso. Si no tienes ninguna de las opciones, pues te lo recomiendo escribir. La mala noticia es de que realmente solo haremos para 20 personas. El entrenamiento solo será capacidad para 20 personas. A lo futuro podremos hacer en varias provincias. En el caso de Lima, Perú o en otros países. Pero esta vez solamente vamos a hacer para 20 personas. Una vez que realmente este cupo llegue a un límite. Pues lamentablemente cerraremos la página. Cerraremos todos los links. Y pues no podremos dar. Porque en realidad no quiero quedar mal con nadie. Y pues entonces te lo recomiendo. Reserves ahora mismo si deseas participar. Y nos vemos en el entrenamiento el día 8 de febrero el 9 y el 10. Bienvenido y nos vemos en el entrenamiento.